Encontramos aquí en esta comparecencia bastante interesante, bastante bonita y sobre todo pues para enterarnos todo lo que se ha hecho en el estado y sobre todo que Tampico Alto fue mencionado como beneficiario de todos estos proyectos. Así es, así es, los proyectos siguen. Ahora sí que estamos reforzando estos lazos de amistad y estos lazos laborales para el beneficio de la gente, para el progreso del municipio y sobre todo para reforzar esta hermandad que tenemos entre estado y municipio.